bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar chido y así es amigos el día de hoy les traigo el dibujo de Tricky de Friday Night Funkin un dibujo que va a estar muy chido este me encanta la verdad es que parece un zombie payaso está increíble a mí me gustó muchísimo así que hoy lo vamos a dibujar esto va a estar muy fácil si es que no has visto los otros vídeos los otros dibujos de friday pues pásate a verlos en mi canal por ahí ya dibujamos a pico a boyfriend y a girlfriend amigos sin más vamos a comenzar con este vídeo lo primero que vamos a hacer para hacer el rostro de este tricky primero vamos a hacer pues un círculo obviamente aquí está ya que tenemos el círculo de aquí vamos a comenzar a partir ya este este dibujo lo primero que vamos a hacer es la zona de lo que sería el cabello vamos a hacer primero los mechones que se parecen a los de cross y el payaso ahí está definimos primero qué figura va a tomar cada uno de los mechones ahí está listo amigos tenemos el primer mechón el siguiente lo vamos a hacer después una vez que ya hayamos hecho la mano con el micrófono entonces ahora vamos a hacer la zona de la boca que ésta va a dar más o menos hasta esta altura una vez que ya tenemos aquí la zona de lo que sería la boca pues ahora vamos a hacer lo siguiente más o menos a partir de este punto vamos a hacer una línea y vamos a hacer esta parte del rostro como si estuviera muy arrugada ahora vamos a hacer los dientes una vez que ya tenemos esto ahora vamos a comenzar con los dientes en la parte de abajo que son un poquito más pequeños listo amigos una vez que ya tenemos esto ahora sí vamos a comenzar a hacer la zona del micrófono y esta la vamos a hacer casi pegada al rostro entonces hacemos primero el círculo del micrófono más o menos a este tamaño ahora vamos a comenzar con la mano una vez que ya tenemos la mano con el micrófono ahora sí vamos a comenzar el cabello el otro mechón en la zona de la parte de atrás muy bien amigos ahora sí vamos a comenzar a darle forma al cuerpo pero primero vamos a hacer la mano que nos debe quedar abajo de la otra mano y un poquitito más grande ok ahora en esta zona vamos a hacer dos círculos que son algo así como botones ahora vamos a hacer lo que lleva en el cuello que no sé qué rayo sea pero lleva aquí algo redondo así que lo vamos a hacer hacia esta zona y aquí se pierde ya con este círculo vamos a hacerle algunas líneas ahora vamos a hacer un trazo hacia abajo dirigido hacia los pies de la misma manera lo vamos a hacer también más o menos por aquí y una vez que ya tenemos esto ahora sí vamos a comenzar a darle forma a los zapatos que están muy pero muy facilísimos y listo mis amigos esto es todo lo que hay que hacer del dibujo ahora vamos a hacer el delineado pero hay que tener mucho cuidado porque hay algunas líneas que no deben de ir como esta del círculo hay que eliminarla pero ahora vamos a marcar nuestro dibujo vamos a hacer muy bien amigos una vez que ya tenemos esto ahora si vamos a borrar todo el lápiz y ahora vamos a comenzar a pintar lo primero que vamos a estar pintando es la zona del cabello para esto vamos a utilizar el rojo que es un bueno más bien el color granada que es un rojo algo oscuro y el rojo así que las las sombras lo vamos a hacer con el color granada todo lo demás con el color rojo muy bien amigos ahora vamos a aplicar el color verde y el verde pasto para la zona de la cabeza y las manos ahora vamos a pintar el micrófono para esto vamos a estar utilizando el azul frío y también lo vamos a utilizar un poquito más suave con blanco para hacer las sombras de esta misma manera vamos vamos a pintar la zona del cuello esta zona de aquí y los zapatos el único color que vamos a cambiar aquí amigos es en la zona más clara le vamos a poner un poco de lila ahora a todo el color lila le vamos a agregar un poquito de blanco y ahora vamos con el color gris que nos va a servir para toda esta zona primero vamos a marcar pintar las zonas que van un poquito más oscuras todo el resto que nos queda lo vamos a pintar con el mismo gris pero muy clarito ahora con el color blanco vamos a pintarlo por encima de todo el gris ahora vamos a pintar las bolitas para esto estaremos utilizando el azul frío muy poco un ligero para las zonas más oscuras y un poquito de azul caribe mezclado con blanco y listo amigos ya tenemos terminado el coloreado ahora vamos a darle el toque final que es pintar las partes en color negro y todo el delineado y e y y y listo mis amigos así es como hemos terminado el gran dibujo de tricky de friday night funking la verdad es que me gustó mucho está increíble y muy pero muy fácil de hacerlo así que ya saben amigos lo añadimos a la colección de dibujos si es que no has hecho los otros pues pásate a mi canal de inmediato para que hagas tu colección de dibujos de friday night funking amigos sin más nos vemos hasta la próxima con otro vídeo nuevo y y y y y y ¡Gracias!